Le estaba diciendo, uno no puede perder el estado localista cuando uno está acá ocupando un puesto en resistencia, a mí me toca ser vicegobernador de la provincia, pero soy un hombre del interior. Entonces le estaba diciendo a las chicas las bondades que tenemos en el interior, que visiten nuestros pueblos, porque realmente, y también los chicos, se van a encontrar con diversas culturas. Aquí en el Chaco, nosotros estamos constituidos por pueblos originarios. Le estamos haciendo conocer al vicegobernador lo que es AFS, le estamos presentando a los jóvenes intercambistas que están visitando el Chaco de otros países. Y bueno, veníamos a presentarle la Casa de Gobierno, a charlar con el vicegobernador un poco. Queremos agradecerle a la gobernación, al señor vicegobernador, por esta posibilidad que nos está permitiendo difundir AFS, difundir la organización. AFS está para todos, contáctensenos. Nuestra presidenta, Susana Díaz, con la cual se pueden comunicar con su número de teléfono, 429-210, o nuestra página de internet, www.afs.org.ar. Yo soy Norma Sandoval de Mesa, y aprovecho la oportunidad para invitarle a aquellos padres, familias de resistencia que puedan llevar chicos de otros países a su casa, porque realmente es una muy buena experiencia. Soy de los Estados Unidos, California. ¿California? Sí. Muchos latinos. Sí, mexicanos. Soy Rory Phillip. Ahora acá estoy en la escuela secundaria y también en los Estados Unidos. ¿Tu nombre? Verónica. ¿De dónde sos, Verónica? Hungría. ¿Hungría? Sí. ¿Qué te parece nuestra provincia? ¿Ya la visitaste? Sí, muy lindo, me gusta mucho. Yo estudio en Universidad Uteana. ¿Tu nombre? Teresa. Y soy de Alemania. Uy, qué lindo. Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque me gusta más Argentina, resistencia, la gente, todo. Y luego a la secundaria, hay cosas positivas y negativas, pero a mí la gente acá me parece mucho más amable que en Alemania. Mi familia, también me, no sé, me llevo muy bien con mi familia. ¿Tu nombre? Igor. Igor. De Rusia, de Moscú. Capital, sí, me hace acá por seis meses en resistencia. Y me gusta eso también. Pero una cosa que no me gusta mucho es el tiempo. Clima, sí, clima. El clima, por favor. Es especial acá en resistencia, en Chaco. Sí, en enero, en febrero, me murió. Sí, para mí, 45, 15. Rusia de la antítesis climática. Sí. Exactamente. ¿Y qué estudias, Igor? Yo soy compañero de Rory Phillips. Iremos a lo mismo colegio con ella. Está bien, tengo muchos amigos acá.